bueno familia tiempo de todo y tiempo de inversión después de una hora está aquí esperando tenemos aquí invertido medio milloncito más en momento de fichar gente baratita vamos a abrir sobre de delantero vamos a ponerse levandowski aparece en papel y aparece en messi además de sobre de aquí me da buen rollo vamos a intentar probarlo también vamos a calentar un poquito como ver cómo está el tema de sobre me creí que caminaba acabo de ver cómo le toca a dj mario neymar digo tío digo sería un puntazo que te toque ya un caminante de este gordo pero no era caminante de los bajitos vale esto de todas maneras creo que son intransferibles este sobre siempre toca cositas guapas siempre siempre toca cositas guapas y esto vamos a hacer mandarlo arriba porque porque van a ver mejoras de liga en la mejora de liga estos jugadores se van a disparar vale esperar o porque se van a disparar y van a salir también un icono no un sbc d sbc de lateral derecho se ha filtrado de este un toti vale o sea esa va a merecer la pena y los precios se van a disparar todo el mundo va a querer tenerlo las estadísticas se han filtrado también se supone que va a tener bastante mejora respecto a cualquier otro lateral derecho incluido hakim y hará falta a ver lo que piden y sobre todo la gente que se ha hecho claus si va a querer dar pie a hacérselo no y eso va a disparar el mercado vale así que vamos a ver sobre delantero más 83 no camina medio 83 no me digas teo medio 85 bueno por lo menos hoy alzabal si queréis consejitos para el tema de los sobre esto lo podéis abrir ahora que siempre cuando hay un evento de este tipo suelen salir más cositas que cuando ya del evento está un poquito con días pasado siempre le bajan el porcentaje en el final sobre aunque digan que no o podéis guardarlo para cuando salga el jugador número 12 o algún extra porque van a salir seguramente algún delantero porque no está ni cristiano ni hay jugadores muy top seguramente salga otro delantero y tiene un porcentaje un poquito más alto de que te toque algo mira qué pedazo de bomba me va a tocar aquí mejora de más 83 delantero como media 84 qué vergüenza qué vergüenza con el dinero que costaba los sobre esto tío además medio 84 media 84 y media 83 madre mía ni para sbc de broso que coño vale ahora tenemos el delantero más 85 antes de abrir del delantero más 85 vamos a abrir a ver todo ahora consumible todo oro todo único vamos a abrir este sobre oro único el de 85 vamos a dejarlo para el final no puede ser tío ni un caminante bueno y cardio en medio 83 que ver que ver no está mereciendo la pena haber guardado tanto tiempo el sobre no está mereciendo nada la pena haber guardado tanto tiempo el sobre tío pero nada y además la espera desde el evento de los tóticos hasta una hora y media que no te ha podido conectar sea bueno vamos a hacer un testeo por aquí vamos a abrir este sobre vamos a ver previsualizado que nos va a tocar algo increíble en serio un medio 81 pues sí un medio 81 y cubo muy bien un medio 81 el cubo muy guay está bien la cosa está bien la cosa vamos a ver sobre previsualizado dios que en el feo tiene los sobres no vaya en el feo tiene los sobres no o soy solo yo no me puedo creer que sea solo yo que vaya puta mierda no puede ser que tenga esto en el feazo los sobres vamos a abrir ojo que parece ronaldo nazario con anemia habéis visto el jugador este habéis visto el jugador este brasileño parece el hijo de nazario no ha reconocido vale tengo el presentimiento de que me va a tocar algo muy gordo y tenemos que buscar algo muy gordo como no me toque aquí algo tocho vamos a hacer un locurón vale y le damos en 3 2 1 y no lukaku lukaku tío creía que era un icono me cegaba ya el ansia de que me tocara algo tocho unic pensaba que era algo ya hiper mega tocho me puede la ansia de que me creía que era algo ya algo así super tocho dios lo ha visto como muy blanco vale 87 y un medio 85 con lo que costaba el sobre este y encima interferible carne de cañón para sbc bueno es que me caliento y ahora vamos a la tienda como la tienda porque esto no puede ser todo el mundo estoy viendo que si la toco le van dos que que se le ha tocado un en base que si en base por cierto vale 8 millones y levantó que se estima que va a bajar y va a bajar más o menos un millón doscientas vale que no puede dar ansia de ficharlo porque se estiman que va a estar en un millón doscientos millón cuatrocientas imagino que en pleno evento pues irá bajando poco a poco conforme vayan saliendo sobre todo el día último que va a salir todo el equipo más el número 12 y hasta el sbc la gente va a querer monedita la gente ya va a tener más posibilidades sobre todo la gente como digimar y esta gente que me tengo un montón de pasta al juego le tocará bastante yo creo que merece bastante la pena esperarte para fichar lo vale jugador de equipo del año menos del 1% jugador oro de 94 con un 6 jugador del equipo de la semana 38 uff que sale muy poco la posibilidad de que te toca el goto 8 hemos venido a jugar hemos venido a jugar ya no sé vosotros qué pensáis y encima caminante malo un español no me diga que vaya mierda tío obvio que me salga en la banderita de españa y porque es que son una morralla de jugadores tío qué dolor de sobre el dolor de sobre chaval qué dolor de sobre 125.000 monedas ojo bueno tenemos aquí para recuperar 20.000 monedas de mierda vale o sea 125.000 hemos recuperado 20.000 monedas de mierda y este cuánto vale vale carvajal muy bien muy bien muy bien muy bien pero que muy bien ahora que sí vaya puta basura de mierda que me ha tocado en todos los sobres si no no creo que me vaya con esta mierda de sensación de que no me ha tocado nada o sea 125.000 monedas 12 de 611 de este y 10 de llorente 4 de este y 3 de este es que no te cubre ni 40.000 monedas vaya o sea 80.000 monedas palmaras aquí que espero que suban estas medias de estos jugadores cuando salga el evento yo sólo tiene mucha suerte aquí y ya que me ha ventilado 125.000 monedas en el sobre de mierda y no me toca nada como busca la suerte aquí como busca la épica dios santo dios santo tío uff no me quiero imaginar la gente que le está metiendo a fifa point que dinero real gastándose 25 euros en cada sobre de estos especiales que son 25 euros 25 dólares un día de trabajo aquí en españa un día entero trabajando para abrir un sobre para que encima le ganes 30.000 monedas increíble tío increíble luego me hace gracia porque el mercado está la mierda los fifa point están carísimo la media de jugadores que te sale el porcentaje es súper bajo y luego no quiere que la gente compre monedas o sea si tú compras un millón con 90 euros 90 dólares y gastándote 90 dólares en el juego no te toca ni 200.000 monedas como no va a comprar monedas la gente como quiere acabar con el tema de la monedación imposible e imposible por mucho que quieran imposible imposible que la gente no compre monedas imposible imposible con este porcentaje tío el último ojo que está tardado en carga ojo que no me quiero imaginar que un toddy camina chungo italiano media 86 veis medio 82 muy bien muy bien es por un cazador que me hace más ilusión que me toque un cazador que me toque un jugador porque vale el doble que cualquier jugador de mierda que te salga muy bien un caminante de los malos de más un caminante de los malos de más sabes la cosa un caminante medio 86 que vale de 9.000 monedas el cazador vale 2 3 aquí no llegan a 15.000 monedas vendiendo los contratos y todo 15 22.000 monedas muy bien va bien así para que después la gente no compre monedas que sepáis que después de este evento la gente va a meter dinero y va a comprar monedas lo sepáis se va a llenar juego de cartazas con monedas compradas porque es que esto esto es un disparate tío no tiene ni piene cabeza no tiene ni piene cabeza como el porcentaje de este sobre igual menos de un 1% pero no especifica cuánto aquí ya te baja media 86 y aquí te baja un 10% el equipo de la semana menos de 1% el jugador del año un 83 el 80 por ciento y un jugador oro 87 un 9 con 2 por ciento vamos a abrir el último sobre se me está yendo mucho la pinza sigue perdiendo muchísimas monedas aquí pero muchísimas no me diga que esto no es una vergüenza tío es que ni un medio 83 ni un medio 83 ni un panel la médica que son una vergüenza tío una hora trabajando en un trabajo para lo sea trabajando una hora para abrir este sobre que no te toque precios de descarte todo lo que te toque increíble tío fifa tiene que cambiar para año que viene esto además la han quitado mucha emoción cuando te sale un jugador bueno cuando te salen cosas de esta la quita mucha emoción esto no no tiene sentido no tiene sentido se han cargado un montón de cosas y esto no esto lo tienen que cambiar esto lo tienen que cambiar porque no te sale rentable nada te salen estos jugadores y son todo precio descarte no te toca nada no vale nada no vale nada es basura todo precio descarte pero además desde el primer mes de juego que nos da ahora el problema es que desde el primer mes de juego no sale nada esta testa banier que no te recomiendo que te lo haga por lo que vale cómprate el gel liner esta hurricane que no recomiendo que te lo haga porque para la altura de juego que estamos de ficha al david este de la winter card y es mejor este hurricane lo que pasa es claro te apetece parece un icono parece un top y mediano 23 delantero le sube en el ritmo sigue siendo bastante tronco agilidad y equilibrio 83 85 aceleración 82 tiene poca resistencia es grande corpulentos sirve bien para tirar pero el david de la winter card le pega 20 vueltas y vale este jugador 400 mil monedas y en la tienda salió más bien poca cosa no el tema normal el desafío este de de toti y van a meter ahora también en la tienda está hecho de caca que tampoco recomiendo que lo hagáis porque vale un millón va a salir dalglis y a la altura del juego que estamos tampoco recomiendo que lo hagáis y figo que si figo el que sale es el centrocampista está guay es bueno pero si sale el extremo tampoco te lo haga madre mía que mierda de sobres tío que cagada